En el melón, agarran un colador y ahí van a lavar las semillas del melón para quitarle todo el muscita, lo que tiene la semilla. Luego, agarran una bandejita de desestable, de esa que ustedes compran jamón, queso, sabadita de lime, la van a colocar sobre esa bandejita y la van a colocar en un sitio que ni debe toro ni debe lluvia. Ellas van a tener todas las semillas, no tienen la misma duración para el secado. Las que tienen más carrosidad duran más tiempo, las que no duran menos tiempo. Entonces, antes como les dije lo del melón, van a hacer con la del pimentón, van a hacer con la del tomate, con todas las semillas que van a extraer. ¿Se entendió? Ah, ¿cuál es el otro punto? ¿Cómo embasarla? Cuando ya está totalmente seco, ¿cómo está abierto? Va a agarrar con la una y va a presionar apenas sobre la semilla. Si ella se hunde, ¿todavía está? No, 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 no. Ella se va a ver cuando está totalmente seco. Las llamas, hay diferentes tipos de auyama. Hay una más acerita y una más caronja. Esta auyama, igual que su pude se va a dar cuenta, hay diferentes tipos de auyama. Así que, lo que tenemos que hacer es que no todos vamos a empezar a identificar. Cuando tengamos la semilla, ya que es nuestro registro de banco de semillas, entonces llega un trabajo interesante. ¿Qué es verle? Una investigación, cuál es el nombre científico, cuál es el nombre musical y cómo es su modo de siempre. De todo lo que vamos a aprender, a partir de mientras se va creciendo en esta plantación. Cuando, ya sé, cuando va a embolsarlo, en cómo tenerlo, puedo ponerlo en envase y yo les voy a dar una técnica acá, con un envase que mi compañera de Insight, oye, es demasiado creativa y yo no había pensado en esto, pero es que todos los días innovamos y nos alimentamos. Ellas crearon, por la botellita chiquita de agua, de agua mineral y de refresco, un envase que parece un envase de laboratorio. Con él, estos dos laboratorios hicieron él, de normas de él. Y vamos a entrar a intercambiar, esta vez, aparte de otro tipo de envase que vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a envasar? El envase, si es de cristal, nosotros vivimos en un ambiente húmedo, ¿cierto? Ah, el cristal suda. Y las semillas se vuelven contaminadas. Presente el tema, el sistema y el curabilidad, el envase es plástico. Y le vamos a llegar ceniza de como, un poquito de ceniza para conservar las semillas. Pero en este congreso aprendí algo muy interesante, una compañera investigadora de planta de cenizos, de planta medicinal. Como ella produce planta medicinal, su investigación, planta de cenizos, de planta medicinal, y ella tiene una línea también de resuminosa, ella combinó razón en su investigación. Y con el torofil molido, seco, es el conservante de ella de las semillas. ¿Qué tal, compañera? Ah, yo dije, yo, yo no lo había aplicado. Entonces, ahí tenemos como innovación la que a una compañera que viene de Bolívar, ¿eh? Con esas raíces indígenas. Entonces, nos enseñó eso. Entonces, vamos a hacerlo con planta medicinal, que es lo que estamos nosotros produciendo. Entonces, el conservante de los torofil, lo deshidratamos y ahí vamos a instalarlo todo, para llevar la línea de la aromática y la medicina.